La Mujer y Manzanilla La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán a la dura maldad Y los pobres del mundo señores, tendrán panes y tendrán sal La bondad tendrá precio ese día, ahorcarán en la pura maldad Y los pobres del mundo señores, tendrán panes y tendrán sal En el día de San Jamás, tendrán panes y tendrán sal